¿Tienes alguna opinión, cambiando un poquito de tema, sobre este comunicado, este extrañamiento legal de Mario Bezares y su esposa a la plataforma que va a sacar la serie de ¿Quién lo mató? Ahorita estamos felices por Victoria, que van a ser y Dios no me hace por favor. Paul, me imagino que ahora que vas a ser padre, una de tus mayores preocupaciones es la educación que le vas a dar a tu hijo y a lo mejor tratar de evitar que esté muy expuesto a los medios, tal vez. Yo creo que así como yo y muchos del medio que tenemos, papás famosos, tenemos que aprender a vivir con eso, entonces eso es lo más importante. ¿Ha sido difícil este camino, estos proyectos que salen sin cesar? ¿Cómo lo manejas? Lo más difícil ahorita han sido los que a veces no puedo dormir, los ascos, eso es lo que ahorita llena mi cabeza de dudas, sobre todo de incertidumbre, de querer ser un buen papá, eso es lo más importante. ¿Y a la serie de tu papá no te causa asco? Ahorita lo que me causa asco es, por ejemplo, el calor, el dolor, a tacos, cuando no puedo dormir, eso sí. ¿En algún momento omitirás una opinión al respecto? Digo, sé que a lo mejor no quieres hablar, se respeta, pero en algún momento dirás algo sobre este proyecto, te pronunciarías, te pronunciarías, porque eres parte fundamental precisamente de todo este movimiento que hay. Yo creo que lo más importante es salir a votar próximamente, ese es el movimiento que está moviendo al país y votar por la mejor opción. Juan, Verónica Macías te apoya, de hecho te manda apoyo, solidaridad y también felicitaciones de que quieras ser papá, y que hubiera sido lindo que tu papá, Paco, estaba en que pases casi, pues hubiera conocido, pues, su trascendencia, ¿no? Su descendencia. Muchas gracias, sí, yo creo que mi papá está con nosotros y seguramente está muy contento de que va a ser abuelo, siempre lo pienso, siempre es un homenaje para mí. Y sí, siempre lo homenajeo haciendo y le hago honor a dedicándome lo que me dedico y eso es para mí y para, yo creo que también para Joe y próximamente para Victoria, mi hija, es lo más importante. ¿Ves con estos programas de esta serie? Están preocupados por tu amistad, ¿crees que se ve afectada por actuar en esta serie? Los actores de la serie de tu papá están preocupados por la amistad contigo, ¿crees que se ve afectada que actúen? La amistad es importante y la amistad siempre hay que cultivarla, eso es bonito. ¿Te molesta que hambre si fuera de este proyecto? No, no me molesta nada. ¿De alguna manera? ¿La vas a ver o lo vas a decidir por salud tal vez mental no ver esta serie? Quien la vio fue ella y se embarazó. Para finalizar de mi parte como figura pública, alejándome un poquito del tema quizá de esta serie y de tu papá y lo que involucra, ¿qué piensas de que en México todavía no se regula el uso como tal de imagen y de nombre de algunas personalidades? A diferencia de Estados Unidos, que en Estados Unidos si eres una figura pública, se puede usar en cualquier producto televisivo, audiovisual y demás. Aquí en México, ¿qué piensas que todavía no hay una regulación para que alguien pueda proteger su imagen, su nombre, su personalidad? Yo creo que aquí estamos un poco, como tú bien lo dices, en pañales. Y lamentablemente lo vas aprendiendo con el tiempo y con ciertas circunstancias que ustedes saben. Y bueno, uno así aprende. Ahora sí que si nos enseñaran también a nosotros los artistas desde el principio a proteger nuestro nombre y demás, sería otra historia. Pero bueno, ya casi voy a empezar los marihuanólogos. Mario Vestarese. ¿Cómo sigue el ambiente en el programa hoy? No, todos somos hermanos y bien, nos llevamos poca madre. El otro día le preguntábamos a... Yo soy el chismoso. Y que tú lo habías leído en redes y se lo comentaste. Yo soy el chismoso, o sea, cuando necesiten saber algo, menos de lo mío, yo lo digo todo. No, que estamos poca madre, estamos mejor que nunca, el programa está chingón. Y bueno, aquí se ve también la hermandad y todo. Venir a apoyar a Arad, a los marihuanólogos. Vengan a verla los jueves aquí al Marqueteatro. Es importante apoyar al teatro.